El presidente López Obrador anuncia el programa especial para baches en todo el país. Según el Inegi, las problemáticas en la ciudad son las siguientes. 97.7% de la población de 18 años y más identificó durante junio de 2021 algún tipo de problema en su ciudad, siendo baches en calles y avenidas el de mayor frecuencia a nivel nacional con 75.9% seguido de alumbrado público insuficiente con 58.5%. Y en la percepción es la de los baches, esa es la que quieren. Van a ver esto, que es interesante. Y pronto vamos a llevar a cabo un programa especial para baches. En todo el país, en las ciudades, nos vamos a poner de acuerdo con gobiernos estatales, con gobiernos municipales, porque es el principal problema para la gente que vive en las ciudades. Esa encuesta que tú mencionas. Miren. Porcentaje de la población de 18 años y más que identifica diversas problemáticas en su ciudad. Esto se hace por el Inegi, periódicamente, en las ciudades del país. Miren que está en primer lugar. Baches en calles y avenidas. Por eso va a haber un programa, aprovecho para anunciar, aquí en Vallarta. Vamos a destinar un presupuesto especial para ciudades, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. Pero eso no crean que es de ahora. No tienes... Ah, bueno. Aquí está marzo, ¿no? Pero no tienes de otros años históricos. Porque no cambia. No ha cambiado. Es como el gas bienestar que va a iniciar Sheffield. Es una necesidad sentida. Ah, bueno. Pero a ver, vuelve a poner lo mismo. Mire, segundo lugar, alumbrado público deficiente. Tercer lugar, fallas y fugas en el suministro de agua. Cuarto lugar, delincuencia, robos, extorsiones, secuestros, fraudes. Quinto lugar, coladeras tapadas por acumulación de desechos. Los problemas viales, calles, avenidas, con embotellamientos frecuentes, parques, jardines descuidados, hospitales saturados o con servicio deficiente, servicio de transporte público deficiente, deficiencias en la red pública de drenaje, ineficiencia en el servicio de limpia y recolección de basura, falta de tratamiento de aguas residuales, mercados y centrales de abasto en mal estado. Problemas de salud derivados del manejo inadecuado de rastros. Esto es la ciudad del país. Pero esto lo vamos a atender. Aquí lo anuncio. Vallarta. Va a haber un programa especial para eso. Y también para responder, en el caso de Jalisco, por la coordinación que hay con el gobierno del estado en materia de seguridad, es el estado en donde más instalaciones se han construido de la Guardia Nacional. Treinta instalaciones de la Guardia Nacional. Y vamos a seguir reforzando la presencia con presencia de elementos de la Guardia Nacional. de la Guardia Nacional. A ver, 19. Puede ser que no esté baches, pero... Hablando de las ciudades y de las percepciones, percepciones. Estas son encuestas que hace el Inegi. Gracias. Sí, también está baches. Aunque es del 19. Y en segundo lugar, no alcanzo. Sí. O sea, que ya bajó delincuencia en la percepción. al cuarto lugar. Pero baches está en primero. Pero este es del 19. Y el que mostramos del 20 o del 21. Del 21. Sí. Del 21. Sí.